Desarticulan a una supuesta organización delictiva dedicada a ofertar puestos de trabajo en diferentes instituciones del Estado. Entre los detenidos figura el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez. Más de 30 personas fueron detenidas por ofertar puestos de trabajo en el sector público a cambio de exorbitantes sumas de dinero. Las aprehensiones se efectuaron esta madrugada durante la operación El Padrino a cargo de la UNASE. Ofertaban puestos públicos, puertos públicos, entre ellos ofertaban puestos en la DAC y en varios hospitales a nivel nacional. Dentro de los indicios recabados en varios de los allanamientos realizados tenemos dinero en efectivo, documentación referente a currículos. Asimismo hemos encontrado varios dispositivos electrónicos, los cuales serán periciados. Se realizaron 34 allanamientos en seis provincias. Pichincham, Manaví, Los Ríos, Tumburagua, Guayas y Sucumbíos. Entre los detenidos se encuentra el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el curam José T. Una investigación que la Fiscalía venía realizando en conjunto con la UNASE desde aproximadamente seis meses, a efectos de desarticular toda una estructura de personas que se habrían asociado a efectos de cometer delitos. Bueno, tenían su modelo operandi que existía un grupo de captadores de personas que eran los encargados de recibir los currículos, asimismo posteriormente ubicar los cargos a los cuales querían ocupar. El delito de oferta de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 286 del COIP y estipula una pena de tres a cinco años de prisión. Informó Jorge Salazar. Siete de la mañana con treinta y un minutos. Allí teníamos detalles de este operativo policial en el que se ha desarticulado a una presunta organización delictiva dedicada a ofertar puestos de trabajo en diferentes instituciones del Estado. Cabe destacar que todo esto está sujeto a investigaciones y serán únicamente las autoridades pertinentes las que determinen si caben o no estas detenciones. Entre los detenidos figura el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José T. Se esperará oportunamente el pronunciamiento de las autoridades.